Tú cuida la roca del pirata y yo cuidaré el tobogán del pirata. Largo de mi guarida secreta, perro sarnoso. Luca, ¿qué haces aquí? Pues nada raro. El ave se queda, tú ya te vas. Lo siento, intenté de todo con el hermanito de Linky. Aunque suene increíble, a él le parezco un poco aburrida. ¿Un poco? Pa, pa, pa. Y le dije que era mi guarida secreta y todos tus inventos eran tesoros. ¿Y te lo creyó? Sí, mira cómo se divierte usando ese parche. ¿Mi parche malvado? Hablas de esa cosa inofensiva en su cabeza que brilla con un color rojo, es nuevo. ¡Igual que esto! ¡Ey, Harris, basta! Es una mesa costosa. ¡Pero es divertido! Ay, ¿cómo vamos a destruir el parche sin lastimarlo? ¡No vamos a destruir ese parche, Phoebe! ¿Por qué no? Porque tuve que arriesgar mi vida para conseguirlo. Bueno, arriesgué la vida de Billy, pero se arriesgó una vida. ¡Tenemos que arreglarlo! ¿Qué? Tú fuiste la que le mintió a Harry sobre mi guarida. Claramente es una guarida malvada. ¿Me mentiste y me congelaste? Oye, sé que suena mal, pero... ¡Guau! Esa es una velita enorme. ¡No! Coloso, dijiste que era prueba de llamas. Lo sé. Y esta es la prueba de que conserva las llamas. ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Es hora de su fiesta sorpresa! ¿Qué? ¡Es hora de su fiesta sorpresa! ¡Fiesta sorpresa! ¡Amo la sorpre... ¿Me arruinaron la sorpresa? ¡No! ¡No todas! No te dijimos sobre los piratas y las guerras láser. Yo voy a dejar de hablar ahora. Arruinaron mi fiesta sorpresa y ahora yo la arruinaré para los demás. ¡Mi cabello! ¡No mi cabello! ¡Me quemó el cabello! Ya que todos están afuera, veamos dónde está esa bolita de fuego. ¡Qué grosero! ¡Bien! ¡Wow! ¿Qué tiene en contra de mi ropa? Harris, no voy a pelear contigo. Solo quería ser tu amiga, pero lo llevé muy lejos. Esto es mi culpa. ¿Qué parte exactamente? ¿El mentirme? ¿El congelarme? ¿El arruinar mi sorpresa? Oye, no te olvides del cuervo. Fue una locura. Silencio. No fue una locura y tú no eres mi amiga. Es verdad. Te quitaremos el parche de tu adorable rostro. ¿Así que Phoebe te mentió? Te voy a lanzar una bola de fuego. Oh, perdona. Te arruiné la sorpresa. ¿Qué pasa? ¡Au! ¿Nora? ¡Claro! Tenemos nuestro propio láser con un moño encima. ¿Cómo supiste que necesitábamos ayuda? Billy me lo dijo. Y sabía que era hora de hacer lo correcto. Claro que sí. Eres una super heroína. Y yo un super villano. Rápido, Nora. Dale a ese parche. Ten mucho cuidado. Lindo láser. Te llamaré si necesito quitarme un lunar. Veamos si piensa que este tiro es lindo. Del espejo al cofre del... Menos plática, más acción. ¡Nora, lo hiciste! ¡No! ¿Estás bien? Parche, eras demasiado malo para este mundo. ¿Harris, estás herido? Ya estoy bien. Gracias por salvarme del parche malvado. Cole, ya se va. Es tu oportunidad. Pero estoy nerviosa y cuando estoy nerviosa hablo demasiado. Ay, lástima. Porque aquí viene. Hola, Phoebe. Hola, Cole. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué cliché. Es obvio que estás muy bien. O no, ¿estás podrías tener túnel carpeano? O gota. O síndrome de piernas inquietas. Ah, yo... Yo me preguntaba si querrías ir a comer un yogurt alguna vez. ¿Ah, sí? Qué bien. Un problema. Mis padres tienen una tonta regla. Siempre quieren conocer a los padres de mis amigos. ¿Querrán tus padres? Kips, tenemos una emergencia. ¿Volviste a olvidar tu contraseña? Es tu cumpleaños. ¿Es mi cumpleaños? Ay, no, no. Es mi contraseña. Yo estaba investigando en línea y ve lo que encontré. ¿Fotos de las vacaciones familiares de Cole? Sí, no es un hotel. Es su casa. Y esa es su piscina. Oh, y esos son sus ponis de polo. ¿Lo está alimentando con dinero? Si fuera tú, estaría muy nerviosa. Ellos son mis padres, Gerald y Fiona Campbell. De los Campbell de Park Avenue. Hola, querida. Ah, y ellos son mis padres, Hank y Barb Thunderman. De los Thunderman de Marvin Gardens. ¡Saludos y salutaciones! ¡Qué delicia conocerlos! Ay, esto va a estar muy mal. No, esto estará genial. Y ella estará la hermana mayor de Cole. Sé cómo te sientes. Mis padres me avergüenzan todo el tiempo. ¿Lo hacen? Seguro. Pero presiento que nos dejarán salir. A menos que algo salga horriblemente, Mami. Disculpa. Todo va a salir horriblemente. Max, ya basta de hacer eso. Cole y yo nos llevamos muy bien. Sí, y mi emperatriz de la noche quiere salir conmigo. ¡Salir conmigo! La sopa está servida. ¡Qué gusto! ¡Muero de hambre! Nora, no me digas que le pusiste salsa a la sopa. Más bien le puse sopa a la salsa. ¡No coman la sopa! Porque es... Sopa para olfatear. ¿Para olfatear? Sí, solo se olfatea. Como lo hacen en... ¡Francia! 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 ¡Tonterías! ¡Quiero probar! ¡Santa madre de minestrones! ¡Sabe peor! ¡Masa, eso es todo! ¡Esto ya ha sido demasiado! Solo han sido bromas y travesuras desde que llegamos aquí. ¡Vámonos, familia! ¡No! ¡No se vayan! Les tengo una confesión. Nosotros no somos así. Le pedí a mi familia que los impresionara para que Cole saliera conmigo. No tenemos un yate ni... ni sirvientes. Y mis padres realmente no hablan así. Hola. ¿Cómo están? Digo, tal vez nos excedimos un poco, pero si nos dan otra oportunidad, podríamos estar tranquilos y podrían conocernos como somos en realidad. Por favor, papá. Bien. El chofer no va a llegar en otros 15 minutos. Pero tú puedes olvidarte de pasar más tiempo con esa chica. Disculpa. Creo que puede conseguir algo mejor que esta familia de hooligans. Esperen un segundo. No lamento. Lo que mi esposa quiso decir fue hooligans sin clase. ¿Y por qué no te doy una clase? ¡Mamá, no! Oigan, creo que todos tenemos mucha hambre, ¿no? ¿Qué opinas, Phoebe? Max, olvídalo. Ya se acabó. La cena tiene explosivos. ¡Nora, trae la cena! Les presento... Cacerol a la Nora. Es ligera, pero es una explosión de sabor. Si puedes, hazte para atrás. Por favor, primero las visitas. Oh, autoservicio. No esperaba. No, Max. Si alguien sabe que puedes clonar, pensaría que no somos la típica familia suburbana. Nadie pensará. No habrá ningún pensamiento. Es una copia perfecta de ti. La misma voz odiosa, la misma risa de gallina, la misma cara de bolo. Ya entendimos. ¿Cómo lo soportas? No es fácil. Tranquila. Yo estaré con ella siempre. Quiero ver cómo funciona en el mundo real. No me agrada, Max. Phoebe. El piano no se tocará solo. De hecho, sí tiene esa opción. Cállate, Billy. Me necesitan. Bueno, no te dejaré llevarla a la venta de Sherry, pero tal vez pueda acomodar libros en la biblioteca. No lo eches a perder, Max. Nos expondrías a todos. Bueno, ya que vamos a la biblioteca, debería devolver ese libro de neutrones. O la multa sería una carga. ¡Qué buen chiste! Ojalá tus chistes fueran como tus clones. Eres igual a ella. Debí reducir tu insolencia. ¿Estás bien? Los números están hechos de dulce. ¿Max? Hola, Phoebe. ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué es lo que has hecho? Nada, nada. Oye, tenemos un problema. No quiero preocuparte, pero... Eso pasó. Max, ¿qué es lo que sucede? Resulta que tu doble no es tan brillante como creí. Y tú eres un bobo. Yo hablo de tu otra doble. Nora, Billy, tengo que irme por unos minutos. Muy bien. Yo alejaré a Phoebe de la mesa y tú la atrapas. Cinta adhesiva y soga. Es lo que tenías únicamente a la mano. No te preocupes y agradece. ¡Shh! ¡Oh, qué bien! ¡Max, llegaste! Tu hermano se volvió loca. Contéstame, ¿qué es un arbal? Lamento lo de Phoebe. Es tanta azúcar, la altera. Mira. Oye, Phoebe, ¿ves el panecillo? ¿Lo quieres? ¡Ve por él! ¡Sí! ¡Hola, Phoebe! Ah, a todos sus panecillos los llama Phoebe. ¡Sherry! Mira, el azúcar la hace a cubrirse. Deberíamos ayudarla. Ah, o deberías ayudar a ese bebé narval que está atrapado en el árbol. Eso es exactamente contra lo que peleamos. Perfecto. Ya que quedó resuelto, me llevaré el paquete a mi guarida y tuve al show de talento. ¿Show de talento? ¡Ay, no, es la equivocada! ¡Ella me venció, Max! ¡Me metí un panecillo en la boca! Esto no está bien. Tengo que aceptar algo de la culpa. ¿Algo? ¡Tú lo hiciste! ¡Tú eres ella! ¿Can? ¿Es eso? ¿Dos Phoebies? Diría que Max está clonando de nuevo, pero solo veo un trasero. Tenemos que hacer algo antes de que mis papás se enteren. Tarde. ¿Clonación? Ustedes dos están locos. Nos pueden descubrir. Pues, en mi defensa, miren el material con el que trabajamos. Primero nos encargaremos de... ¡Miren qué flexible soy! Fili, dos punto... Y ustedes salvarán el baile de Billy y Nora. ¿Cómo lo haremos? Tendremos que usar poderes, pero solo esta vez y que no los atrapen. ¿Qué forma de hacerse cargo, mamá? Sí, vamos a castigarlos. Me tenías y me perdiste. ¡Sí! ¡Uy! ¡Muela! Mejor por la puerta. Oigan, ¿y qué hicieron con mis clones de Phoebe y Coloso? Están en un mejor lugar ¡Qué horrible! ¿Cómo pudieron? ¡Ah, no! ¡No! Los llevé a un lugar mejor Con la tía Maggie ¡Qué bonito burrito! Los burros hacen... Oye, tonta No soy un clon ¡Este es un terrible error! ¿Necesita ayuda con eso? De donde yo vengo, yo cuido tres cabras a la vez ¡Largo! ¿Sí, me lo soltó? ¡Es una heroína! Casi como si supieras qué iba a pasar ¡Sí! ¡Casi! ¡Aplauso para Phoebe! ¡Sí! ¡Vamos, Phoebe! ¡Vuelve a contar la historia! ¡Sí! ¡Basta! ¡Por favor! ¡No fue tan emocionante! ¡La música! Ahí estaba Por el pasillo Y de la nada 150 kilos de destrucción estilo Tex-Mex venían por la escalera ¡Es cierto! Yo lo vi Y entonces Phoebe salió corriendo... ¿Kyler? Mi historia Instintivamente sabía qué hacer Así que me lancé y... Un segundo Hablan entre ustedes ¡Hora de salvar! ¡Qué obvio! ¡Tranquila! ¡Yo te salvo! ¡Ay, no! ¡La porrista principal! ¡Oh, no! ¡El cuervo a la estrella! ¡Ay, no! ¡Mis rosas de concurso! Acabaste con el corebaki y con las porristas ¿Por qué? ¿Por qué odias la escuela? ¡Ay! ¿Cómo es posible? Sentí que alguien peligraba ¡Ah! Y ese alguien era Cherry Cherry, ¿estás bien? ¡Oh! ¡Cómo pudiste! Perdón, pero todos están molestos ¡Arruinaste a toda la escuela! ¡Hola! Aún somos amigas ¡Largo de mi vista! Llámame luego ¿Qué quieres, papá? Tienes que salir de tu cuarto Y hablar de esto ¿De qué quieres hablar? Convertí a una pirámide de porristas En una pila de brazos y sueños rotos Te dije que el Thunder Sentido Tiene sus riesgos No seas tan dura contigo Sí, pues ¿Y si en vez de unas porristas Fuera una pirámide de huérfanos en autobuses? ¿Por qué los huérfanos harían pirámides en los autobuses? No, no, no Los huérfanos no hacen pirámides Sino los autobuses ¿Y cómo hacen pirámides? ¡Ya olvídalo! Ya no quiero ser super heroína No tengo lo necesario No, no, no No digas eso Voy a entrar Perdón, está cerrada ¿Qué tal? Parece que aún usas la telequinesis Pinesis Escucha Perdiste la confianza Tienes que volverte a subir al supercaballo No va a haber supercaballos para mí Ya no salvaré personas Ten ¿Tu supertraje? Jamás lo volveré a usar Recepto el cinturón Se ve genial con mi camiseta ¡Es lo mejor de la vida! Basta, bájate, Billy Es mi turno ¡Nunca! ¡Es demasiado divertido! ¡Nora! ¡Ayúdame! ¡Me atoré! ¡Oh, oh! ¡Pibby! ¡Billy está en el techo! ¡Ayuda! ¡Bravo, Billy! Casi te creí que estabas en problemas ¿Eres tan buen actor? Gracias por el cumplido Pero sí estoy en problemas ¿Tú son el sentido en donde se activó? Como si fuera confiable Sé que estás escondido, papá Puedes salvarlo tú mismo Ah, y en caso de que no vieras Puse comillas en salvarlo Buscaría, papá ¡Sostente! ¿Es en serio? Ay, bobo, thundersentido ¡La, la, 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 la! ¡No te escucho! ¡Ah! ¡Que alguien me ayude! ¡Te tengo! Oye, Phoebe ¿Tu hermano Max va a ver la película con nosotras? No De hecho no va a ver nada hoy ¿O lo hará? Televisión 3D Es como si viniera hacia ti No, no, no ¿Qué es lo que pasó? No pagaste la mensualidad ¡Eso pasó! ¡No puede estar pasando! Ay, ¿no hay recepción? Creo que no necesitas la TV Sí, ¿de qué le hiciste a mi antena satelital? ¿What? Eso en francés es La escondí y me llevaré la TV ¡Touché! En francés es ¡Na, na, 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 na! Oigan, tenemos problemas técnicos con la TV Pero aún tenemos esto Vamos a mi casa a ver la película ¿Acaso tienes un hermano gemelo que me encante? ¿Sí? Oh, eso es algo inesperado ¡Vamos! Está bien, lo intentaste Pero... Jerry, ayúdame No puedo hacer la de la pijamada Donde nadie se quedó a dormir Sí, eso estaría mal Aún después del helicóptero Mis amigas se quedaron No, dormimos por las sirenas Pero nadie sugirió irse ¿Qué hago para que se queden? El truco de levantar a alguien con los dedos funciona Ligera cual pluma, pieza como tabla 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 ¡El poder de nuestra amistad me está levantando! Perdón por interrumpir Pero papá necesita una... ¿Qué está pasando aquí? Usábamos el poder de nuestra amistad Para levantar a Sara Sí, estaban usando un poder Yo sé que eso se vio mal Pero era una emergencia Y tenía la cubierta perfecta Por favor, no las mandes a casa Creo que no me dejaste otra opción Siempre hay... Otra opción Max, ¿qué estás haciendo aquí? Disfrutando de la caída de Phoebe Por favor, yo trato de arreglarlo Oye, yo estoy tan decepcionado de ella como tú, Barb Tal vez no sea un super padre como tú Pero si lo fuera, usaría la tobillera anti superpoderes ¿No se me ocurrió? Ahora lista para hacer un trato Devuélveme mi antena satelital Y desactivaré la tobillera para que tengas poderes Acaban de regañarme No voy a volver a usar mis poderes Phoebe, Phoebe Ya todas quieren quedarse Vuelve acá para seguir levitando Necesito mis poderes Y yo necesito mi antena satelital Ay, ya, está en la lavaba Ligera cual pluma, tiesa como tabla Ligera cual pluma, tiesa como tabla Ligera cual pluma, tiesa como tabla ¿Cómo creen? ¡Qué loco! Concéntrense, lo logramos Eso no es bueno Se supone que llegue hasta allá Nuestra amistad es muy poderosa Max, la tobillera no funciona Cherry flota sin control ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Puede llegar al espacio sideral Y esta cosa puede incendiarme el pantalón Ambas cosas me parecen muy bien ¿De dónde sacó Johnny cuatro brazos un piano? Max, por favor Yo solo quería una pijamada para hablar de muchachos Y maquillarnos y terminar llorando Y no porque mi mejor amiga salió volando ¿Qué sentiría si fuera el doctor Coloso y no ella? El doctor Coloso no es mi mejor amigo Le compraste un traje Y lo está usando Sí, admítelo Somos amiguis Bien, te ayudaré Hay que darnos prisa Digan esto para que baje Pesada cual roca, ligera cual fideo 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 Lo estamos logrando ¡Sí! ¡No te has hecho la victoria! Te digo que así no funciona Max Gracias, sí que me ayudaste Sé que a veces no nos llevamos ¿Vas a hacer esto ahora? Claro, luchas, adiós Fue increíble ¡Muchas gracias, chicas! Fue increíble Sin embargo, creo Que mi pijama está mojada Me hubiera gustado grabar esto ¿Quién va a creernos que se pasó? ¿Qué? ¿Están llorando? Sí Es la mejor llamada de mi vida ¿Lista? Ahora Así Aquí estamos Listas para animarlos Nos movemos Muy bien Igual que Taylor Swift ¿Rimamos y animamos? Lo siento, debo contestar ¿Sí? Hola, Phipps ¿Cómo va la audición? Deberíamos inscribirnos en carpintería ¿Por qué dices eso? Porque le dimos al clavo ¡Ah! ¡Es Phipps! ¡Es Sherry! Lo lamentó Las dejamos Ya dos vamos Y nos vamos Los soltamos ¡Se acabó! ¡Qué lindas! Denme un momento para decidir ¡Sí, está genial! Igual tú Te dije que lo lograríamos juntas Bueno, chicas La Raptoretz y yo Ya lo decidimos ¡Sherry entró! Ahí estás Te he estado buscando Hola, Sherry Creí que almorzarías Con las porristas Yo siempre almuerzo contigo Eres mi mejor amiga Además, no distingo Quién es quién Tres de ellas Se llaman Madison Oh, olvídalo No sirve Phoebe, en serio Lamento que no te eligieran ¿Qué? No, no hay problema De hecho, quería decirte ¡Felicidad! Disculpa, ¿qué? Yo Solo quería decirte ¡Felicidad! Phoebe ¿Tienes problemas Para poder felicitarme? No Eso es ridículo Me da tanto gusto por ti Y en serio Yo te deseo Esa palabra Pues Cuando digas Esa palabra Avísame ¿Qué? No ¡Sherry! ¡Espera! ¡Felicidad! Bueno, ya voy a dejar De intentarlo Antes de que llegue Cherry Tenemos que planear El festejo del viernes Primero Haremos que Cherry Use el uniforme De los equipos Luego En la rutina El raptor Llega tras ella Y le rompe Un huevo falto En la cabeza Queda cubierta de baba Y el público Enloquece A ver ¿Qué te parece esto? ¡Oye! ¿Por qué hiciste eso? ¡No sé! Acabo de escuchar Que las Madison Están planeando Romper un huevo Lleno de baba Sobre ti En las porras Del viernes ¡Es increíble! Ya sé, ¿no? Bueno Así cuando renuncias Podemos hacer algo más juntas Todo menos el club de armonías Hablo de que es increíble Que inventaras esa historia Para que renuncie al equipo ¿Qué? No estoy haciendo eso Solo admítelo Son súper celos Porque yo logré entrar No son súper celos Trato de evitar Que te humille En frente a todos ¿Por qué no sientes gusto Por mí Como una amiga verdadera? Dices que no soy Tu amiga Exacto Es lo que digo De hecho Ten Toma tu transportador Olor a fresa Bien Ten tu calendario De chicos guapos Con perritos Ten tu zapato Para nieve Esa es mi raqueta ¿Y por qué venía Con nieve amarilla? ¿Está bien? ¿Haremos eso? Perfecto Selfie tuya y mía En el parque acuático Adiós Tú y yo Con sombreros clásicos Adiós Cenando sushi Adiós Con un batido Adiós Con dolor de estómago Por batidos y sushi Adiós Tenía que ser a ella ¿Para qué? ¿Para qué hago Porricharla Si nadie me escucha? ¿Yo escuché? ¿Pibby? No sé si entendí Pero me gustó ¡Aplauso para las raptorés! Ahora ¿Quién va a ganar hoy? Yo no lo veré Disculpa, debí creerte Y yo debí ser mejor amiga ¡Felicidades! Oye, no, es que a ti te importe Pero creo que Oyster es muy lindo Y yo quisiera hablar con él ¿Tú y Oyster? ¿Oyster el de abajo? ¿Oyster el de mi banda? ¿Cuántos Oysters conoces? Phoebe Oyster es un chico malo Es un rockero Suda poesía Y también toca como un loco mutante ¿Y qué? Yo sudo Yo toco Linda guitarra Sí, claro, no me importa Gracias Es mi corazón La encontré en una venta de garage Al lado de la ropa interior Me atoré en tu guitarra de ropa interior Digo, sí, claro, no me importa ¡Ay, mis ojos! No importa No importa Me está matando la música Phoebe, largo Me largaré cuando quiera Diríjeme a la escalera Hola, venía por toallas de papel Lamento tanto haber arruinado su ensayo ¿Estás loca? Es lo más rockero que he visto Max jamás me dijo que su hermana es tan intensa Gracias Digo, sí, claro, no me importa Eres como una banda de destructores Sí Somos ella y yo contra el mundo Así ha sido desde que perdí a Micaela ¿Qué? ¿La de adiós Micaela? Esa letra es tan hermosa ¿Podrías escribirme una canción un día? No ¿Disculpa? Solo escribo canciones de mis guitarras ¿Qué? ¿Y Micaela es una guitarra? Lo era Hasta que la dejé caer de un globo aerostático Creí que jamás volvería a enamorarme hasta que encontré a Pari Ahora entiendo Está loco Pero es tan lindo Tal vez si entrecierro los ojos no veré la locura No, aún la veo En serio no hacemos pareja Odio que Max tenga razón Oyster Tengo algo que decirte No estoy muy segura de qué está haciendo Max aquí Discúlpame un segundo, Oyster ¿Tari? ¿Qué haces aquí, Max? Voy a mostrarle a Oyster que Phoebe y Mala es falsa Terminarán y pediré un calzone para llevar ¿En serio? Sí Tengo hambre Y sí Vas a terminar súper sola Max, debiste quedarte en casa porque ya despertaste a Phoebe y la Mala ¡Ah! ¡Levántalo! Sí, señora Wong Oyster Como parece que mi hermana te gusta tanto Gasté mucho dinero en ampliar fotos para que veas quién es en realidad Cena y espectáculo ¡Excelente! Esta es la chica Mala en el zoológico con una linda ovejita hace una semana Sí, antes de rasurar mis iniciales en su suavecito trasero Aquí está Phoebe divirtiéndose en la playa ¿Es un detector de metales? Sí, es para que los salvavidas se atropiecen Y allí está ayudándole a una anciana a cruzar la calle ¿Eso qué tiene de malo? Ah, mira la oveja de nuevo Te ves muy linda en esta foto Oh, gracias ¡Hola! Ahí está la pareja más linda de Heidenville Oigan, lamento que haya interrumpido su cita Es amable Hay que irnos antes de que algo pesado nos aplaste No, Phoebe, estoy siendo sincero, ¿sí? Incluso te tengo un obsequio para mostrarle a Oyster que eres súper rock'n'rollera ¡Chainsaw! Él va a raparlos al estilo mohawks No puedo hacerlo Todo mi cabello es tan rico y fuerte y suave Phoebe, por favor Eres la chica más mala que hay Tú puedes No, Oyster, no puedo nada Porque yo no soy una chica mala ¿De qué estás hablando? Soy una chica buena Amo a las ovejas y creo que los detectores de metales me gustan Encontré esto en la playa Lo siento, pero creo que no somos buena pareja Oye, Link ¿Vamos a jugar videojuegos? Si estás listo para perder ¡Qué bien se llevan! Se hablan mal Pero se tratan como súper hermanos Tal vez eso no es tan bueno No puedo creer que se hayan hecho amigos Sí, pero Link es tan lindo que se hace amigo de todos Espero que su lindura se le pegue a Max y que no sea al revés ¿No es verdad? ¿De qué hablas? Solo Solo hacía una broma de la maldad de Max ¿Qué podría pegársela a Link? ¿Qué? ¿Link jamás sería malvado? No, claro que no Aunque su padre era lindo antes de hacerse amigo de Dark Mayhem Pero Link está bien Es buen chico Sí, sí que lo es Jamás traicionaría al lado oscuro Guau, Link Con esa capa te ves igual que tu padre También es Dienton Max Tarde o temprano tendré que decirle a Phoebe lo que hemos hecho ¿Qué? ¡No! Si le dices a Phoebe que te uniste a mi hermandad del mal Solo va a traernos problemas Ahora vamos a conquistar a nuestros enemigos No irán a ningún lado ¿Quién te congeló? ¡Fui yo! Eso fue por hacer malo a Link Tú sí que estás enferma ¿Mallard Park? ¿Qué terribles actos haces con Link en el parque en la noche? Cierra la boca No sé de qué estás hablando Ah, ¿en serio? Escuché lo de la hermandad del mal y que conquistarás a tus enemigos Bueno, sí sé de qué estás hablando Sí, no dejaré que uses a Link Si quieres salir, pasa por encima de mí ¿Por qué tardaste? Me encontré con mi hermana ¿Sabes qué? Creo que debo decirle qué ocurre No puedes Porque yo ya le dije ¿Ah, sí? ¿Y se molestó? ¡Para nada! Se mostró fría Excelente No me siento mal por traer esto como te dije ¡El anillo del dolor de Evilman! Venceremos a nuestros enemigos como tu papá lo hizo Ahora una risa malvada No, 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 desde aquí ¡Hermanos! Y John Su buque de destrucción les ordena Comiencen el canto de nuestra hermandad del mal Al prepararnos a destruir a los que conservan la luz Sabe tú que de la destrucción Pues no hay nadie más malo ni guapo Me agrada Teniente Al frente Preséntame El anillo del dolor Sí Con El anillo del dolor Seremos imparables Hagamos el mal No mientras yo vigile Una intrusa Debe ser espía del lado de la luz ¡Ataquen! ¡Espérenlo! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Aaah! 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 Eso fue más fácil de lo que pensé Vivi, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Linky, vine a desprogramarte! ¡No puede ser malo! ¡Eres súper lindo y me traes Jelly Jumps! ¿No le dijiste? ¡Ah! No tuvo que decirme Yo sé justo lo que sucede ¿Ah? ¿Jamás jugaste juegos de rol? ¡Baja el nivel, patas locas! Perdón, ¿juego de rol? Es un juego de rol en la vida real, Vivi Y lo arruinaste Yo soy el rey del reino oscuro Perdón, creí que eras el duque de la destrucción ¡Es lo mismo! Para ellos es un juego Pero yo puedo ser villano abiertamente Y me gusta ¡Ay, ya entiendo! Eres un gran ñoño No No Ellos son los ñoños Yo tengo el anillo ¡Anillo del dolor! ¡Malvado y guapo! ¡Hermandad! ¡Reagrúpense! ¡Revisemos! Link, yo lo lamento mucho Creí que Max te había hecho malo Y te había perdido Vivi, me conoces mejor que eso Sí, pero también lo conozco ¡Bésalo! ¡Bésalo! El loco granjero Ted Detesta que crucen sus tierras Para llegar hasta el árbol Así que puso trampas En todas partes He oído que si te atrapa Serás devorado por cerdos Entre amigos y la posibilidad de que Max sea comido por un cerdo Yo sí voy ¿Tú irás al árbol con quién? ¡Fifi! ¿Tienes una nueva pareja? Digo, sí Oh, no, más gritos ¡Yo ya quiero conocernos! Yo también ¡Fifi! ¿A qué hora vendrá tu chico? ¡Hola, vaqueros! ¿Gideon? Sí He notado que Gideon lo haría todo por mí Y es el tipo de hombre que yo creo que necesito ¡Oh, por Dios! Son Gideon y Fifi-Bideon ¡Correcto! Y esta será la mejor noche de todas ¡Ach! Mi nariz está explotando Síganme Míranos saliendo juntos Como parejas Un número par de ruedas De hecho, creo que tu rueda ya se está desinflando Seguro está bien ¡Ayúdame, Gideon! Tú sigue Gideon Fifi-Bideon los alcanzará Oye, no me dijiste que eres alérgico a todo Quería ser misterioso Puedes hacerlo Un pie frente al otro Y... Caímos en una trampa Esto me asusta tanto que olvidé las alergias ¡Grandioso! No tendrás mocos cuando los cerdos nos coman ¡Ajá! Sabía que ya estaban atrapados Max, veniste por nosotros ¡Nos salvamos! Le contaré esta historia a nuestros hijos ¡Max! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! Están en problemas ¡Correcto! Y no me creyeron Deben sentirse muy tontos ¡Ah! Todos nos sentimos tontos Chicos, mis alergias les causaron esto Cuando vengan Que me coman primero ¡Claro! Muy bien, muy bien De acuerdo Con suerte Me comerán y dejarán en paz a mi amada Phoebe Tu crimen fue amar a uno malo De acuerdo, Gideon Tal vez ahora ya cometí otros crímenes Solo fingí querer salir contigo Para venir con mis amigos hoy ¿Qué? Lo sé, ya lo sé Es horrible Yo solo... No quiero ser la que sobre Y extraño salir con mis amigos ¡Ay, Phoebe! Yo no noté que te quedaste fuera Yo sí ¿Te aprovechaste de mis sentimientos? Bueno, descuida Porque yo me aproveché de los tuyos ¿Disculpa? Yo salí contigo para acercarme a... ¡No lo digas! ¡Tu mamá! ¡Porfesta! De acuerdo, estamos a mano Y cállate de inmediato ¡Ay, no! Aquí viene Ted con todos sus muertos ¡Hola, chicos! Siento tanto que ustedes cayeran en mis trampas Las parejas que vienen a este árbol Nunca pasan a decir hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué de eso es de lo que estoy hablando! Espera, ¿ya no nos comerán todos tus cerdos? ¡Oh, rayos! Yo ni siquiera tengo cerdos No, solo vacas y dieta alta en fibra Eso explícala, Popó Pero yo y cerdos Bueno, no, ese era yo A mí me gusta mucho imitarlos Sí, no, ese fue un cerdo de Wisconsin ¡Ay, eso es impresionante! ¿Los imitas a todos? Sí, sí Digo, el truco es estar muy concentrado en la búsqueda Oye, viejo, ¿quieres olvidarlo? Claro Lo siento Oye, Ted ¿Puedes solo liberarnos? ¿Y al futuro novio de su madre? Él al último No quiero estar con alguien que lastima a las personas Solo por diversión Adiós, Max Espera, espera Bueno, por ti Yo Voy a dejar las bromas En serio ¡Ya no se rían! ¡No vaya a caerse! ¿Qué ocurrió? Ah, nada No ha pasado nada Alguien le hizo una gran broma Cuando encuentre al bromista de la gorra roja ¿Qué lo hizo? Lo voy a expulsar Revisión Empezando con Ah, no lo sé Max Thunderman ¿Le hiciste una broma? ¿Por qué piensas eso? Porque solo haces bromas Y la víctima aquí soy yo Por creer que lo dejaría No encontrará la gorra en mi casillero ¿Por qué está en mi mochila? Corre en ratis Nada aquí Ahora veré en tu ¡Tú fuiste! ¿Volcán? Vine a disculparme por culparte de esa broma Ah, no pienses en eso Gracias por haber venido Me siento tan mal por llamarte mentiroso Yo debí confiar en ti ¿Huelas a salchicha? ¿Mi papá es un entusiasta de los embutidos? Sí, es creíble Como sea, creo que yo soy la del problema Después de tus esfuerzos por cambiar Tengo que ser mejor para ti Lo siento ¿Me perdonas? Odio tus ojos tan confiados No puedo hacerlo Yo le hice la broma a Bradford ¿Qué? Ahora son ojos furiosos Es que traté de dejar las bromas de golpe Pero fue muy difícil Hice una última broma y culparon a Wolfgang Así que Dejaste que culparan a tu amigo Y luego me mentiste Sí Pero En mi defensa Lo estoy Escondiendo de Bradford En mi guarida Lo siento Al fin entiendo lo que quieres decir Pero Tuve que lastimar a alguien para entenderlo ¡Abre ya, Thunderman! ¡Es Bradford! Sé que Wolfgang está ahí Me llamó alguien llamado Doctor Coloso ¡Aaah! ¡Bradford! ¡Qué agradable sorpresa! Lo siento Pero Wolfgang no está aquí Sé que estás escondiéndolo Oficialmente Uso La autoridad De la orden de directores Para revisar la casa Eso no existe Pero adelante ¡Claro que sí! ¡No! 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 Lamento mucho eso Mi hermano Billy es muy bromista ¡Genial! ¡Otro Thunderman en mi futuro! Con eso se irá de aquí Encontró mi guarida ¡Un pasaje secreto! ¡Uuuh! Huele a Hansel y Gretel Sudados ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya le dije que no está aquí Entonces explica Esas salchichas alemanas ¿A mi papá le gustan los embutidos? Me parece creíble Muy bien Supongo que Wolfgang No está aquí ¡Ja, ja! ¡Gesun, Jai! ¡Ahí estás! ¡Mal hablado! ¡Déjalo! ¡Ay, no! ¡Se va a levantar! ¡Corran, rápido! Podemos esconderlo en mi casa ¿Qué estás haciendo? ¡Mostaza picante! ¡Te tengo! Ahora, sácame de aquí Bradford No puedes expulsar a Wolfgang ¿Expulsarlo? No voy a expulsarlo Le encanta estar en Haydenke Así es Mientras preparaba su expulsión Me enteré de que la escuela Gana cuatro mil dólares al mes Por cada estudiante de intercambio ¿Volfgang? Así es Lárgate, pajarita Tengo que hacer mi epic fail Para ganar el concurso de Chirper El video que tenga un millón de visitas Ganará diez mil dólares Déjame adivinar Tienes un ridículo plan exagerado Para ese dinero ¡No! Compraré una pequeña isla En el Pacífico Sur Donde empezaré una dictadura Llamada Maxlandia ¿Ves, Max? Estos son los videos Que deberías hacer ¡Gran idea, Nora! Te despido Phoebe, ¿estás bien? Voy a usar tu teléfono Para llamar a los paramédicos Lindo intento, Max No postearás el video de mi caída Me esfuerzo más que tú-tú Tú-tú Hora de que la epic failarina Me pague mi isla Subiendo el video de Phoebe A mi página de Chirper Frotando el celular de Phoebe En mi axila Bueno, aquí vamos El video ha sido borrado ¿Qué ocurre? ¿Y mi video? Lo borré Hace unas horas Vine a frotar Todas tus cosas En mi axila Pero Encontré tu computadora abierta Y tu cuenta estaba ahí ¿Qué? Eso es imposible Jamás olvido salirme A menos que alguien más Lo haya olvidado Perdón Tuve un trabajo importante Esta mañana No me veas así Mi ñoña emplumada Golpea hasta el emperador De Maxlandia Lo volviste a golpear Sal de aquí, Max Y deja de mover cosas No voy a fallar Lo sé Eres muy buena Por lo que te voy a encerrar ¿Qué? ¿Qué? Max Max ¿Qué estás haciendo? Hora de que este cisne Ponga un huevo Guau Ese disfraz Hace que Phoebe Se vea musculosa No es Phoebe Es Max Así se hace, amor Sí, eso es todo El cisne salió del corral Hora de volar Esto se puso raro úr Uhhh Cafá Duas pidió Ux 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 ¡Ah! 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 ¡Ay, llenécho, Filipe! ¡Ah! 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 ¡No pueden hacerme esto! ¡Soy supervillano, como ustedes! ¡Yo tengo una guarida! ¡Odio a los perritos! ¡Estornudo sobre el jabón antibacterial! ¡Juroso, diles! ¡Sí, claro! ¡Como si el hijo de Thunderman fuera a ser un villano! ¡Me suena adolescente rebelde! ¡No es la adolescencia! ¡No! ¡No! ¡Ven, Coloso! ¡Tenemos algo de tiempo antes de que caiga su muerte! ¡Sí! ¡Ah, Thunder Boy! ¡Asegúrate de gritar para saber cuándo empiece la función! ¡Ya voy, tenacitas! ¡Dr. Coloso! ¿Vas a dejar que me metan a la tina de cangrejos? Cuando lo pones así... ¿Sí? ¡Max! ¡Oh! ¡Hola, doctor cara de cola de conejo! ¡Lo merezco! ¿Podrás perdonar mi viejo amigo? ¿Qué importa si creen que soy suave? ¡Nada me hará traicionar a mi amigo Max! ¿Qué? Espera, ¿en serio vas a salvarme? ¿Pero y el rey cangrejo? ¿Es alimaña? ¡No va a asustarme! ¿En serio? ¡Ah! ¡No me pellizques, por favor! ¡Vaya! ¡Qué conmovedor! ¡Perdón! Voy a limpiar mis lágrimas con mi tenaza. ¡Bien! ¡Me descubriste! ¡Max Thunderman y yo somos amigos! ¡Ah! ¡Entonces no les molestará si los dejo colgados juntos! ¡No puedo evitar sentir que parte de esto es mi culpa! ¡Eres increíble! ¿Me pueden bajar hacia los cangrejos estando solo? ¿Y separarlos a los dos? ¡Le dejaré eso a mis hambrientos amiguitos! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Perdón Max! ¡Jamás debí traicionarte! Está bien. Solo fuiste malvado, no puedo culpar a un amigo por eso. Esperen, ¿dónde están los malos? ¡Philvy! Jamás creía estar contento de verla ¿Diciste a coloso humano? Cuando regresemos vas a estar muerto Estaré muerta en cinco minutos si no nos sacas de aquí ¡Rápido! ¡Bravo! La hija de Thunderman, supongo Sí, ¿por qué no la atrapas y me sueltas? ¡Coloso! Perdón, no sueltas ¡Ataquémoslo! Sí, no hay forma en que pueda contra nosotros dos A menos que uno de los dos sea conejo ¿Qué pasó? Le puse un límite al animalizador Pero solo porque ya habíamos vuelto a casa Bueno, nuevo plan Tú pelea y yo cuido tus llaves por si pierdes ¿Quién? Buena suerte Estás a punto de ser un pez volador No soy un pez Soy una cuarta parte crustácea por parte de mi madre ¡Despídete, Thundertonda! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo tú! ¡Fiby! ¡Yérvalo con tu aliento! No puedo, podría herirte ¡Coloso! Dime todo lo que sepa sobre su agarra ¡Es indestructible! ¡Es experto usándola en el kung fu! Y le gusta hacer explotar la envoltura de burbujas ¿Burbujas? ¿De qué me sirvo? ¡Un momento! ¡Necesito que le hagas cosquillas a Chloe! ¿Qué? ¡Bueno! ¡Cuchicuchica! 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 ¡Burbujas! ¡Ha de explotar tu burbuja! ¡Voy a tener que conservarlo! Espera, espera, eso suena a trabajo Tienes que sacar una cita con mi secretaria ¿Quién es tan boba para ser tu secretaria? Puedo platicar contigo mientras caminas Tres semanas a partir de hoy Sherry, ¿trabajas para Max? Lo necesito para mi currículum ¿Crees que puedo entrar tan fácil a una universidad en línea? Ah, y Cidi, mira la mejor parte de ser presidente Tengo mi propio guardaespaldas ¡Guardaespaldas! ¡Ven aquí! ¿Qué pasó, mi presa? ¿Te molesta esta chica? ¿Me molestará a mí? Pues, supuso que tratarías a tu presidencia como una broma Y yo preparé unas ideas para mejorar la escuela Lo llamo mi acercamiento con tres puntos Max, tu vicepresidenta quiere saber cómo te fue con el director ¿Lo arreglí? Mira la nueva mascota Ese velociraptor no chocó mi palma ¿Por qué está ocupado trayendo espíritu escolar? ¡Raptors! 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 Y mira las mochilas que todos llevan ¡Ah, no! Ya no las llevan Es que convencí al director de hacer digitales los libros de texto ¿Genial? Creo que sí Eres un genio, Max Sin cargar mi mochila crecí siete centímetros ¡Hola, equipo de basquetbol! ¿Por qué hice eso? Y déjame adivinar ¿Pondrás bocadillos saludables en las máquinas? No, las reemplazaré con una máquina de batidos de fruta Habrá una inauguración, podré invitarte Espíritu escolar, comida saludable, atención a la mochila ¡Robaste a mí! ¡Plan de tres puntos! Por eso la gente recordará a Max Thunderman como el mejor presidente En la historia de la secundaria Heidenberg Ese siempre ha sido mi sueño, señor ¡Pero es mi sueño! ¡Ah, sí! ¡Lo olvidé! ¿Por qué renunciaste a él? ¿En serio vas a dejar que Max te haga eso? Ya oíste, la vicepresidenta no tiene poder No puedo hacer nada ¿Pero te volverías presidenta si algo le pasa a Max? Por favor, Nora, no tengo tiempo de tus malvados ¿Qué tienes en mente? Revista este artículo de la revista Villano Adolescente Planta exótica garantiza una semana de problemas intestinales Espera, Ángel Tengo que probar la comida de Max antes que él Por si está envenenada O deliciosa ¡Espera, no debes comerla! La pizza está bien, Max Ay, pero mi estómago no... ¡Muero de hambre! ¡Wow! ¡Wow! ¡Max! Baño Habría sido divertido si no pareciera sombra de nieve en su motocicleta invisible Culpa de Lacayo Y mi culpa por ser amigo de alguien llamado Lacayo Sí, la planta rusa lo afectó ¿Qué planta rusa? ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso? Lo siento, me aterroricé Tú sabes algo Habla Esto no es correcto No merezco estar aquí Adiós a mi película Esta máquina es idea de mi hermano Y es mi culpa que no pueda hacer la bebida inaugural ¿Qué está haciendo? Creo que se siente mal por lo que hizo Creo que es dulce ¿Tiene novio? Ay, no, no, no Que no lo haga Si se siente mal, yo me siento mal Así que, Max Esta bebida es para ti Y ya me siento mal Empuja ¡Phiby, espera! Oye, no sé de qué se trata esto Pero me da gusto que estés aquí Necesito decirte algo Está bien, ya lo sabía Jamás quise que salieras lastimado Creo que yo lo merecía Te robé tus ideas Pero las mejoraste De hecho, eres buen presidente escolar Y tú deberías hacer esta bebida Tú eres buen presidente No, tú eres buen presidente Vamos a hacer bebidas Eso no suena saludable Eso era para mí, ¿verdad? No arruines el momento Primero, Phoebe Un cinco dieces Y un nueve ¿Un nueve? ¿En clase de arte? ¿A ustedes les gustó el caballo que pinté? ¡Oh! ¡Era un caballo! ¡Era un caballo! ¡Era un caballo! ¡Era un caballo! Ahora, Max Solo dieces ¿Qué? ¿Hay otro Max Donderman en la escuela? ¡No, Max! ¡Estoy muy orgullosa! Al fin pusiste a un lado lo de súper villano ¡Y valió la pena! ¡Oh! ¡Y él recibió un pago! ¿Qué te digo, hermana? No se tiene que estudiar para salir más mejor ¿Oyeron eso? Ahora irá a construir otro cohete Porque me lo gané Porque mi boleta dice dieces Y la tuya dice diez Y un nueve ¡Espera! ¡Hay más! ¡Una carta! ¡Que dice que te promovieron a matemática avanzada! ¿Qué? ¡Pibby, estudia ahí! ¡Ustedes dos van a poder estudiar juntos! ¡Ay! ¡Pondré esta en el refrigerador! ¡Oh! Y la tuya igual, Phoebe Es lo correcto, ¿no? Sí, eso creo Confiesa Me puse diez Pero no esperaba que esto pasara Me esforcé mucho para entrar en esa clase Que te transfieran Suena complicado Dormiré en clase Es lo mejor Igual no podrías ¿Disculpa? Será demasiado difícil para ti ¿Difícil? No han escrito una ecuación que no pueda resolver ¿Qué tal tú? Más la clase Igual a fracaso Hola, clase Hola Emocionantes noticias Al fin elegí a los dos capitanes de equipo Para el tazón de matemáticas La primera capitana es Phoebe Thunderman Y enfrentándose a Phoebe Un nuevo estudiante Que me suplicó en el estacionamiento Ser el otro capitán Max Thunderman Presente ¿Max? Les traje algodón de azúcar Este es el trato Cuando yo gane Vas a dejar esta clase Y cuando yo gane Tú tendrás que usar esto Por el resto del año Hecho Hecho ¿Cuál es la superficie de una esfera Con circunferencia de 6 centímetros? ¿Qué? No quise presionar el botón ¡Se me resbaló la mano! Ay, lo siento Oprimirlo en falso hace que la pregunta vaya al otro equipo Señor Pines Esa fue una súper pregunta Y Ashley no tiene los poderes para contestarla Porque es tímida en público No tengo idea de lo que dices Trigónomonos, espero su respuesta Max, nos meterás en problemas por usar nuestros poderes Me detendré si tú lo haces No lo harás No lo haré Oye Yo pensaba tomar una siesta hasta que dijiste que no podría con ella Lamento haber dicho que no podrías Es obvio que eres muy bueno Gracias Pero también conseguiste arruinarme esta clase ¿Esta clase con esos nerds y esa pulga loca? Oye, a ti no te gusta, pero a mí sí Max, tienes una guarida donde haces cohetes y construyes inventos Yo tengo la escuela con sus clubes y amigos Esta es mi guarida Ahora Max y Phoebe Por la gloria final, ¿quién me dice? ¿Cuántos newtons de empuje necesita un cohete de 30 kilogramos para alcanzar la velocidad de escape? Max Lo sabes Es perfecto Oye, la pulga presiona La respuesta es mil 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 y cientos Mil y cientos Eso no existe Lo cual Significa ¡Que los algebritos ganaron! ¡Sí! Listo Nuevo plan Nora Nora, tú haces un huyo en el techo Yo hago que Billy flote por él y con su super velocidad toma la planta y sale corriendo Nos reunimos en Cleveland y la alimentamos con fuegos artificiales y muebles Oigan, le cayó agua a Trevor y creo que está muerto Y por cierto, Cleveland es el primer lugar donde los buscarían Te dije que sería mejor en Miami Oigan, esto es serio Mi profesor me eligió para cuidar su planta favorita y la maté Max, tienes que ayudarme No lo sé, Phoebe Pides demasiado No es como si fuera un científico loco ¿Esto es solo una excusa para usar ese disfraz? No, pero esto sí ¿Asistentes? Mi coroba me da comezón Pues lástima, porque me veo fabulosa No te preocupes, Max Yo realmente no quería usar un disfraz divertido Oigan, menos disfraces y más plantas curadas Comencemos Esencia de rayo de luna Sí, amo Hormona de crecimiento Sí, amo Ojo de rana Rasco, amo Ahora, antes de que lo haga ¿Prometes que si la resucito le daré de comer lo que quiera? Sí, solo hazlo Primer intento ¿Por qué no? Manzana Max, ya basta Ay, tú lo hiciste, arréglalo Tú eres la que dijo que la regresara a la vida Ay, sí, pero no te dije que la hicieras mutante Pero esa es la aportación de Max Sí Y el lunes, cuando mi maestro pregunte por sus colmillos Y por qué entiende conversaciones Yo diré Está bien, porque esa es la aportación de Max Regrésalo a la normalidad Oye, dijiste que si la revivía Podría darle de comer lo que quisiera Y los superhéroes siempre cumplen sus promesas Ay, maldito código ético Trevor y yo tendremos un festín en mi guarida Listo, hora del round dos, amiguita Solo encontré el pollo de emergencia de mi papá Doctor Coloso Solo me fui un minuto ¿Cómo creció así? No lo sé Tal vez fue el jamón O los pepinillos O, no lo sé Tal vez la hormona del crecimiento Quiero una foto Acabas de comerte al doctor Coloso Estoy bien Y me las va a pagar Porque me le voy a pegar a la cadera Hierba, cruzaste la línea Nadie se mete con mi conejo ¿Demasiado grande y con poderes mutantes? ¡Qué bueno! ¡No! Ya te comiste mi comida y a mi amigo ¿Qué más quieres? ¡No! Lo siento, amigo Pero no estoy en el menú Volveré por ti, doctor Coloso Tranquilo, Coloso Te sacaremos Prepara una toalla húmeda limpia Esto es como una hamburguesa sudada ¿Cómo va el antídoto, Max? Y listo Ahora tiene que comerlo Dame tu zapato Nunca Estos son mis favoritos Phoebe Bien Oye, aliento apestoso Demonios, no se lo comió Quiere comernos a nosotros Dame tu zapato Claro ¡Esos eran mis favoritos! La planta se comió a tu conejo, ¿no? Démosle lo que quiere Llena esto con el antídoto Date prisa Tiene hambre Tiro de tres puntos Justo en el centro Ay, ¿por qué lo atrapé? Alguien me prepara un baño ¡Sí! ¡Se borrulló! Morí, se vencía la planta ¡Chocolates, Max! Siguiente No, no, no Tienes que sacarme otra No puede ser mi foto escolar Bien Sonríe Espera, ¿ahora? No olvides decir queso ¿Queso? ¡Oh! Hola, Nora Solo Engrasando su tobogán Me encanta ¡Dile en la pared! ¡Milito! ¡Dile en la pared! ¡Te haré pagar por esto que me hiciste! Perdón, pero tu mal aliento me confunde Creo que llegarás tarde a biología La mejor hermana del mundo Basta, Max Ya no puedo soportarlo Se acabó Hagamos tregua y perdonémonos ¿Hecho? ¡Au! Esto no se acaba Hasta que yo diga que se acaba Y créeme No se ha acabado Sí, pues No te daré la satisfacción Si no detienes tus bromas Lo haré yo ¡Uh! Son los botones de tus bromas Phoebe, no te acerques a mi escritorio, ¿sí? ¡Uy! ¿Me estoy acercando? ¿Qué hace este botón rojo? Parece importante ¡No lo oprimas! Entonces no quieres que oprime el botón rojo ¡Hecho! ¡Ups! Oprimiste el botón de autodestrucción Sí, claro Oprimiste el botón de autodestrucción La guarida se autodestruirá en diez minutos ¡Uy! Unas luces Y una computadora que habla Alguien se gastó su dinero en una broma No, Phoebe Mi broma era no hacer bromas Y ver cómo te volvías loca Debe haber alguna cosa en toda esta basura Que pueda ayudarnos Aniquilación total en veinte segundos Olvídalo, Phoebe Se acabó Esto es todo Somos historia Adiós Estiramos la pata Caput Devolvemos el equipo Esto no se acaba Hasta que yo diga que se acaba Autodestrucción en cinco Cuatro Tres Dos Esto se acabó ¡Qué horror! Esta chimichanga Tiene fuego Jalapeño ¿Salta y no agua? ¿Quién haría tal cosa? ¿Quién fue el que puso adhesivo En el bebedero? Chica, ¿acaso fuiste tú? Exacto ¡Wow! Muro de ñoños ¿Pueden moverse? Más bien lejos de mí La broma que le hiciste al director nos fascinó Toda la escuela habla de ella ¡Ah! Son unos fans, ¿no? ¿Quién quiere un autógrafo? Ah, soy Tom Aquí tienes, Tim ¿Oyeron? Ahora me llamo Tim Rey de las bromas, espere Nos preguntamos si nos enseñaría a hacer sus bromas Ah, parece que ya no son principiantes Aprendimos del mejor Ahora siéntate en la silla de honor Y disfruta de la broma que preparamos Linda silla ¿Y dónde está la broma? Está sentado en ella, gran perro ¿Qué dijiste? Muchachos, no Oigan a Max, yo obedezcan No Van a arrepentirse No, no No me miren Detenga esto La basura no No, la basura no Estudiantes de la secundaria Haydenville Saluden a los nuevos reyes de las bromas Y digan adiós Al anterior viejo rey No te atrevas No te atrevas ¿Mi DVD decía que me hicieran bromas? Tú dijiste que para ser el mejor hay que enfrentar al gran perro Tal vez es que no entienden Ustedes son mis secuaces Para que yo cumpla mis objetivos Tengo que pararme encima de cada uno de sus rostros Antes éramos secuaces Pero ahora nos graduamos Hola Hola, fracasado Sí Me ganaron Y felicidades por ser los nuevos reyes Ponte salpicaderas Eso no tiene sentido, Tom Ya sé Pero siempre quise decir eso Lo malo es Que jamás hice mi más épica broma Iba a mostrar un maravilloso video En la asamblea general de Bradford Botellita de Jerez Ya, Bobo, silencio Como sea Yo muero por saber qué es lo que planearon Adiós Uy, dejo abierto a su casillero Ah, yo lo cierro Estás en hielo quebradizo Veamos de qué se trata la broma ¿Es quien creó? ¿Qué es? Va a ser una broma legendaria Sí He sido músico toda mi vida Cambiando el mundo Una nota a la vez También voy a fiestas de niños Me encantan Esperen ¿Qué es esto? Párenlo Esto no debería estar La primera Se llama Sí Ya sabes Claro que sí Sí Ya sabes Ya, ya, ya sabes Sí Ya sabes Ya, ya, ya sabes Bueno ¡Alto! Caballeros Los veo en el salón de la fama de bromas ¡Pueden irse! ¡Todo mundo! ¡Largo! ¿Es quien creo que es? Va a ser una broma legendaria Si mostramos el video en la asamblea Será increíble Lionel, Jake y Tom Han avergonzado a nuestro amado director Eso no es lindo Fue una gran maldad Sí, ya sabes Debió ser un hit Oigan Ustedes suban Y discúlpense Con el director Bradford Mientras Se bañan con palomitas de maíz Y caramelo Oye, ¿por qué pones queso cottage en la caja? Pues Nora Quiere una blanca navidad Se la daré Aunque puede estar verde y olorosa Cuando abra la caja Soy el espíritu de la navidad pasada ¡Lárgate! ¿Cómo lo hiciste? Te lo dije Yo no soy Fiddy Te mostraré que tus ideas Para arruinar la navidad Fallaron Totalmente Bien, espíritu de la navidad pasada ¿En qué momento del pasado Tu ropa estaba de moda? Los ochenta, anticuador Ahora, ven a ver Lo patético de tu pasado Siempre arruino la navidad Y siempre lo haré Es cierto Vuelve a la cama ¡Broma! Sigue haciendo eso Y te diré barba ahora a ti Oye Es nuestra última navidad En Metroburgo Me lo deben a mí No se queden ahí ¡Abran los regalos! Genial Popo falsa De perro Fiddy Solo es un carbón ¡Qué asco! ¡Feliz Navidad, tontos! ¿Qué pudo salir mal? Aplasté tanto su espíritu Que nos mudamos Medio Tienes razón Pero te equivocas Tengo una idea Denme su carbón, familia Es el diamante más grande que he visto Somos ricos Bueno, no ricos Pero tal vez tenemos lo suficiente Para retirarnos Y pasar más tiempo con los niños Podríamos mudarnos a los suburbios Para que tengan una niñez normal Dicen que Hydenville es genial Me encantaría alejar a Max De todos los villanos De Metroburgo ¡Me encanta el espíritu navideño! ¡Gracias, Max! Oye, ¿ahora qué pasa? ¿Otra pesadilla? Sí, pero Esta al fin me abrió los ojos Aprendí algo valioso Sobre la Navidad ¿No beber del ponche de huevo Porque me bañé en él? He sido un tonto coloso ¿Qué clase de incompetente Quiere arruinarle la Navidad A una niña? ¡Cuando puede arruinarle La Navidad a todos! Max Thunderman Le robaste la Navidad A tu familia Así es ¿Y qué es lo que vas a hacer? Ahora ven Veamos cómo es la Navidad En el futuro ¿Me darás eso? No ¿Qué le pasó a nuestra vieja casa? Aquí vive Nora ahora Tenía tantos buenos recuerdos Que volvió para mantener vivo El espíritu navideño ¿En el futuro olvidó pagar la calefacción? Está bien No necesitamos fuego Entre nosotros nos calentaremos Prepárense todos Prepárense todos El festín navideño son frijoles Y guarden apetito para el postre Tenemos mentas del basurero ¿Por qué le da mentas a esos muñecos? Nora se rehusó a ser una villana Así que tu familia decidió abandonarla En el basurero Donde encontró esas mentas Casi lo olvido Tengo algo especial para ti, Max ¡Corre, Max! ¡Sálvate! ¡Feliz Navidad! Te perdono por arruinar la Navidad Y separar a nuestra familia ¿Me perdona? Te amo, Max Nora, y este es de mi parte Oye, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre, Nora? No hay nada, eso ocurre ¡Max! ¡Hus Octavio Thunderman! ¿Cómo pudiste? Esperen Si hay algo Olvídalo Mira afuera Con amor, Max ¡No es cierto! Una blanca Navidad Sabía que pasaría Es la mejor Navidad de la vida Max, ¿cómo lo hiciste? Hola, supergenio Construí una máquina para congelar todo el agua potable Pero hoy hice nieve para Nora Te amo, Max Cuando atrape al raptor rebelde Va a recibir el peor castigo que hay en la escuela ¿Seré el director por un día? ¡Pasará el resto del año sirviendo en la cafetería! Max, el raptor rebelde Eso es, es el artículo perfecto Si descubro quién es, obtendré la primera plana y el 10 Raptor rebelde Estoy sola como pediste ¿Por qué te vestiste como en película antigua? Soy una talentosa reportera con instintos noticiosos Estás en clase de periodismo y le enseña el profesor de gimnasia Ahora dime, ¿cómo se te ocurrió tu nombre, raptor rebelde? Hay ciertas partes de mi leyenda que deben permanecer bajo un halo de misterio ¿Por qué está tan oscuro aquí? ¡Mamá! ¡Ya arruinaste el misterio! Ay, perdón, hijito ¿Con quién estás hablando? Ay, yo no, Phoebe ¿Por qué te vistes como en una película antigua, hija? Phoebe, no puedes decir que yo soy el raptor rebelde Bradford me pondrá en la cafetería y usaré una red ¡No encierres mi melena! Oye, tranquilo Max, te lo prometí Y los superhéroes siempre cumplen Gracias Pero también quiero ese 10 ¡Oh, por supuesto! Tomaremos una foto con el raptor rebelde antes de su próximo ataque ¿Cubrirás mi rostro? Siempre hago eso Seguro, lo haré Este día no podría estar mejor Dime quién es el raptor rebelde Pero podría estar peor No, hombre Oiga, director Bradford Lo cierto es que no le diré Phoebe, ¿cómo pudiste? ¿Qué cosa? Le prometí a mi fuente que lo protegería Y no rompo mis promesas Phoebe, debo decir que me impresiona tu integridad ¿En serio? No Si no me dices quién es el raptor rebelde Te convertiré en la nueva encargada de la cafetería de la secundaria No se atrevería ¿Lista para decirme quién es el raptor rebelde? Lo siento, director Bradford Le dije que no puedo Entonces quédate con tu trabajo Ahora, dame 500 salchichas para el final del día ¿Qué? Pero faltará mi clase Ay, es tu clase de historia de... ¡Solo haz lo que dije! ¡Qué raro! ¿Para qué quiere Bradford esas 500 salchichas? ¿Qué crees que esconda? ¿No lo sé? ¿Un segundo estómago? No, sé qué trama algo Y si averiguas lo que es Lo usaré en su contra y saldré de esta cafetería ¿Y Bradford sabe que hay un club de lucha nocturna en la escuela? ¡El director valor! Supongo que sí Bradford es un luchador Su vida fuera de la escuela Está dentro de la escuela Es tan triste Sí, apuesto a que una foto de Bradford En un centro de luchas clandestinas Me sacaría de la cafetería Que se quite esa máscara Genial, se atoró en su cabezota ¿Cómo se la quitaré? Tú no Lo hará Max Y el retador cayó Uno Dos No tan rápido Una luchadora entró al ring Parece que el retador trajo a su equipo Si hubiera reglas esto sería ilegal Gracias ¿Lista para esto? Oye Estoy sorprendida de lo bueno que es en esto El director dolor salió del ring Y está buscando algo ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Lo encontró Las tablas de multiplicar Debería haber algunas reglas Mi espalda Uno Dos Tres Fue la lucha más electrizante en la historia de las luchas escolares ¿Quiénes son nuestros campeones? Yo Soy el raptor rebelde ¡Lo sabía! Y yo La lanchadora Termine con mi castigo O le envío esta foto al consejo de educación ¡Bien! ¡Cómo odio a tu familia! Te pusiste raro cuando el premio fue para mamá y papá Dime por qué o haré esto ¡Ay, mi oreja! ¡Mis lóbulos son sensibles! ¡Habla! ¡Está bien! De acuerdo La razón de estar raro es porque Recordé que cuando era malo Puse una bomba de olor para que explote durante los premios ¿Qué? ¿Cómo olvidaste eso? Tenía muchos planes malvados y no podía pagarle un asistente Estas son las armas más peligrosas que hemos reunido durante años ¡Hey, hey, hey! ¿Recuerdas esto? Ese lanzamocos que hice en secundaria Sí, Max Recuerdo el día que nos sirvieron pollo con mocos Mira ¿Y esto? ¿La esfera con los poderes de Dark Mayhem? Sí Transferimos sus poderes de la esfera a nosotros Y usamos plasma para destruir la bomba de olor ¡Tú, ¿qué estás loca? ¡Qué extraño! Yo siempre te digo eso Sus poderes son pura maldad Si los usas, te volverías mala También suena a ti ¿Cómo puedes vivir así? La esfera será nuestra salvación Y entraremos a la fuerza Z Es peligroso Además, creo que puedo usar otra para ser un lanzador de plasma Empiezan en una hora Vivi Tranquila Soy un profesional De acuerdo Es hora de cargarlo y luego lanzar el plasma Vamos, bebé Hazlo por Maxi Max, esto no te gustará Pero hay algo que debo hacer El retrete no funciona, ¿sí? No, yo digo Se está cargando Creo que esperaré Sin detalles, Vivi Se acaba el tiempo ¿Cuánto se tardará en cargar? Si estoy en lo correcto Tres limones y una lima Si eso explota Todos arriba Oleran axila de elefante No tienen axilas Tienen elefaxilas ¡Ese no es el punto! Lo siento, Max No dejaré que tú arregles esto No tienes opción No hay nada que tus poderes puedan hacer Mis poderes no pueden, pero... Los de Dark Mayhem, sí No importa si no los tomas ¡Oh, por Dios! ¡Los tomaste! Voy a acabar con esto Jimmy, ¿qué haces? Disculpen El pollo frito que comí está... Aleteando ¡Ciddy, ¿por qué tomaste los poderes de la espera? Max, tuve que hacerlo Te lo dije, es peligroso Sí, para ti Yo puedo manejarlo Además, tus limonadas portátiles no nos salvarían Eso fue muy poderoso ¿Ves? Yo lo habría logrado No te necesito Oye, ¿puedes ver lo posible? ¿Pensitivo? Nuestro gran futuro está a salvo Y huele a limontástico ¡Rico! Ay, no, Max Mi brazolete se cayó Tal vez está bajo la mesa Sí ¿Lo ves? ¡Achí! ¡Achí! Lo siento Soy alérgica a la piel Tal vez sea mi bigote No me rasuré ¡Opsidopsy! Tatiana no ve bien con estos lentes Solo mantente lejos de esta mesa Mi novia es alérgica a ese gorro Lo siento Tatiana no quiere arruinar su cita de adolescentes Me siento mal por el brazolete No te preocupes Lo buscaremos junto a la máquina En cuanto me termine esto No hay que dejar que nada arruine este momento ¡Ach! ¿Qué? ¿Yo tengo algo en el rostro? Es que tienes Algo Tal vez se preguntan ¿Por qué los reuní aquí? ¿Para tomar fotos? ¡No! ¡Sin fotos! Los reuní Porque alguien que está aquí Me dio un frijol azul de Bolivia Te pone la piel azul por un día ¿Así que vas a parecer un pitufo todo un día? ¡Silencio! Yo tenía esos frijoles para que Phoebe Creo que no importa para que los tenía Nadie se va hasta que sepa quién lo hizo ¿Qué tienes aquí? ¡Coloso! ¡Deja mi mochila! ¡Dame eso! ¿Cómo llegó eso ahí? Tú eras la rusa rara en Splatburger ¿No es cierto, Tatiana? ¡Opse, dopse! Oye, la única razón por la que usé el disfraz Fue para que el gerente JJ no nos viera a Max y a mí al mismo tiempo Y porque me veo increíble con ese gorro ¿Por qué debería creerte? Oh, yo tengo una razón Una enorme razón azul ¿Por qué todos están viéndome? ¡Aché! ¡Aché! ¡Ay, no! Tal vez soy alérgica a ti, Max ¡Aché! ¡No, no, no! ¡No soy yo! ¡Es el estúpido sombrero de mi hermana! ¡Es lo que te hace estornudar igual que un gato! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Por el sombrero! ¡Ya sé quién es el criminal! Fue aquí, en la casa, que Maddy tuvo alergia por el gorro de Phoebe ¡Sí, pero es de piel falsa! ¡Eso ya lo sabía, pistas de Blue! En casa, vi que era falso y me di cuenta de que algo más la hacía estornudar ¡El hada del moco! ¡No! Fue la persona que me hizo azul Y se esconde en el lugar en que nadie notaría a un criminal peludo ¡La garra! ¡Doctor Coloso! ¡Ah, hola! ¿También vinieron? ¡Doctor Coloso! ¡Ya te descubrimos! ¡Y ya caíste! ¡Sí que eres culpable! ¡No puedes probarlo! ¡Claro que sí! ¿Puedes probarlo, verdad? Sí Con ayuda de un flashback dramático Allí estaba con Maddy, tan encantador como siempre ¡Qué dulce eres, Max! Cuando veo un hipopótamo, pienso en ti Creo que es momento de una selfie Cuando la tomamos, entró Nora, la traficante de sándwiches Pero no era su único contrabando Nora no lo sabía Pero Coloso estaba dentro de su carrito Ya que entró, Coloso necesitaba una distracción Para su suerte, Billy estaba cerca ¡Cortesía de la casa! ¡Comida gratis! ¡Ay, no! Max, mi brazalete se cayó Tal vez está bajo la mesa Estábamos buscando debajo de la mesa ¡Achá! ¡Achá! Fue cuando Coloso apareció Fue su pelo lo que provocó los estornudos de Maddy ¡Achá! Perdón Soy alérgica a la piel Coloso aprovechó el momento para poner el frijol en mi sándwich Y el alter ego ruso de Phoebe le dio la oportunidad perfecta ¡Oopsi, doopsi! Para que Coloso desapareciera Y con eso ¡Pum! Ya no estaba Veo que tú y tus amigos se inscribieron en la noche de talento No, no son amigos Sí que son buena influencia A mí nadie me influencia ¡Qué gusto verte! Incluso Bradford cree que me he vuelto bueno Necesito buscar unos delincuentes ¡Rápido! Señoritas Soy Max Zonderman Quería decir que soy su fan Es más, me dedico a lo mismo Ah, sí, ¿y a qué crees que nos dedicamos? Ah, a esto Cool ¡Azúcar! ¿Quieren asociarse? Definitivamente tienes talento Eres un niño bonito Me agradas Yo no soy de esta escuela Vamos, puedes quedarte un rato ¿Por qué todos me sorprenden? Amigo Tenemos algo para ti Chicos, no pueden estar comprándome cosas ¿Por qué no? Eres nuestro amigo Mejor restame Amigos Oye, sin abrazos No somos mejores amigos Somos una banda Ocean Soy un genio Muy bien, Max Tú vas a ser una de nosotras Y tú serás el extraño ¿Ves esa banda? Vamos a robar El carro de palomitas de maíz Que tiene detrás Por un segundo yo Creí que dirías que robaríamos su equipo Esa es mucho mejor idea Buen trabajo extraño Oigan, ustedes son una mala influencia para mí Muchas gracias ¿Qué es eso? Una correa de guitarra Para Max No tienes dinero Pero sí tienes amigos Amor de Nerf Dame eso Un perro que robé Necesita correa Devuélvemela Creí que dijiste Que no eran tus amigos Pues Lo son O lo eran Una chica me estaba siguiendo La perdí Pero hay que llevar esto al escondite Escuchen No lo creo Si quieren robarla Mis amigos Se las verán conmigo Okidoki Ni siquiera estudias aquí ¿Dónde está Phoebe cuando la necesito? Max ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está la chica que yo seguía? Jay huyó con las otras dos Y el equipo que robaron Ellas son las bandidas Mira esto Parece una computadora vieja Pero apuesto Que si oprimo Lo hiciste La laptop de Cherry Y mira todo esto ¿Hablas de mirar todo lo nuestro? Acabaremos con ustedes Pero primero van a irse a flotar Max No podemos usar nuestros poderes Y que nos expongan Debemos pelear limpio Es probable que ellas no Eres mío, niño bonito Cortina de humo Espera Es oficial Es la pelea más rara en la que he estado No 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 ¡Suscríbete al canal!